vea pues festejando a lo grande así es de que nos hemos venido como les comentábamos y vean lo alegre que está aquí el amigo Nahum arrancó con pie derecho lo hallamos con las manos en la masa esperenme tantito bueno contarle a todos los amigos suscriptores por allí de que después de haber terminado digamos en cierta parte de todo el trabajo que se estaba haciendo porque continuamos de todo el trabajo pesado que tuvimos a diario de las escenas que usted las disfrutó paso a paso en su casita pues aquí estamos festejando porque ya le dimos final a la historia vamos a ver cómo quedaron las historias por allí bueno por aquí tenemos a la ardillita atrasado lo tienen aquí estoy dice chepito disfrutando pero quiero comenzar por aquí ando buscando las parejas noemi noemi cambio de pareja no bueno y qué pasó con con la con el final de la boda pues el esposo pues si el esposo dónde está el esposo bueno se dice verdad que tuvieron un final feliz porque hubo la boda pero y ahora qué pasó pero uno aún pues sigue ahí en la conquista pero aquí estamos el día bueno miren en las historias por allí que ustedes presenció en lo que fue caso de la vida real que se estuvo lanzando en el go play pues terminamos ahí como les decía la historia de casos de la vida real pero viene otra y en base a eso pues estamos disfrutando un espacio que nos hemos dado por acá verdad para venir con todos los integrantes a una cena verdad porque nos ha tocado puro trabajo puro esfuerzo puro cansancio físico pero pues ahora nos hemos venido a dar un rato verdad de distracción para festejar lo grande con ustedes también y compartir estas alegrías que nosotros tenemos acá bueno ahí tenemos a carolina también quien quien terminó final feliz con quién final feliz con quién final feliz con quién con mexicano bueno y entonces a dónde acá ya por su lado también cada quien por cada quien por su lado final feliz con holguita holguita ojalá no les con quién terminó usted ehh con con holga con la saña con él terminé terminaron juntos si bueno pero yo creo que lo tendría que tener aqui verdad Bueno, ese final feliz Que dice usted Que terminó allí Pues aún comienza ¿Por qué? Pues no sé lo que yo sé ¿Por qué me dice por qué? Si usted sabe por qué le estoy preguntando No, sí tiene razón Entonces, no nos hagamos ahí No nos conviene Don Carmelo ¿Por qué está en silencio? No, pero aquí estamos No estamos platicando No, yo dije que algún día No están todos juntos Pero tiene una palabra Que dice Algún día Algún día Algún día Algún día Algún día Y el amigo René ¿Por qué ha olvidado O ha hecho Por un lado A mi muchacho Ajá Ya no se van a acarrear Aquí ustedes Y por ahí tenemos Un invitado especial También, ¿verdad? ¿Verdad? Ahorita estamos con el invitado especial ¿Cómo se llama? El Nene ¿Cómo se llama? Jeremia Más conocido El Nene ¿Por qué le dicen El Nene? Con cariño Dije que me dijeron Porque le hacían No, pero quien se lo puso Creo que fue el René ¿Quién le puso al Nene? Uy ¿Quién le puso? ¿A quién? Al Nene No, desde pequeñito Le decía así a la mamá Y uno como oye Y aprende Es que desde pequeñito Era Nene Y desde chiquito Qué raro Bueno, y aquí tenemos A Espíritu González A Cecilio Ajá, don Cecilio Don Cecilio Don Cecilio Así le dicen Don Cecilio Pero no sería mejor Don Cecilio No, como sea Pero le gusta Que le digan Don Cecilio Mire Mire Una pregunta Una pregunta ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí Con la Laurita? Pues porque la he dejado Tan solito Mire Yo cuando comencé El video La voy a dejar Pegado De la mano Mire ¿Qué? Sí Ahí me pide Que estaba ¿Y entonces? Nada 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 Ah Yo tengo Mi novia Ahí ¿Quién le llevan En el horno? Ah porque no De la Laurita Mira Mire Yo tengo Mi novia Ya sea No 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 Es que ahorita No quiere bajar No quiere bajar No quiere bajar No quiere sentír No La rica que tiene novia Después vente rogar a Chimbo Y no déjame los mismos Entra no al otro No 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 Yo le voy a hacer la pregunta Porque tengo la niña Venga 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 Venga, 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 no me molesta, ay Don Ramón, se está retratando, yo no sé si es verdad si tiene novia, pero todo un modo, quería defenderse, si tiene novia, es que mire, nunca había dicho que tenía novia, teniendo un incidente como este, es cierto Teba, es cierto, no lo había revelado, yo no sabía Chilito, no todo, en público no había dicho nada, público no había hablado, es cierto, yo no sabía, y la Genesis, van a ver abracitos Genesis, hoy si van a ver, voy a dar uno, si, ahí lo voy a esperar hoy cuando salgan, y aquí a quien tenemos, pues, a Junior, a Saturno, a quien, vamos a ver, los amigos suscriptores, a quien le hayan paredes, no, pues diga usted, para que empecemos, y a los suscriptores ahorita no pueden participar, van a participar cuando pongamos el video, Dígale Junior, yo me empoderé con mis campones, No la María la varilla es más pequeña, No la varilla es la preciosa, Yo no estaba más pequeña, Ni que este copo es algo tímido, Oye. ¿Cuál es el nombre? Cuando quarter estaba más pequeña. O самой Junior. ¿Cuál es el nombre? Junior. ¿Como el colega Beni? Elial Junior. Está conocido. A-ja. Elial Junior, ¿�ne Dia Lord Highそれは Junior. ¿Esas es un喜歡 Junior, Sí, o sea, suño le han derivado de que es hijo del papá. ¿De verdad que sí? Es mi tío. Mire qué raro es usted. Sí, sí, sí. ¡Me lo tienes! ¿Me ha ido con fronteras con los señales? ¿Es que usted me contagia?